Los antecedentes que yo tengo en todo es que la crisis en este país tocó fondo. Es cierto, como dice la Ministra, cerrando, que nosotros tendremos dos o tres meses más de cifras malas. Porque las cifras reflejan lo que ha pasado en los meses anteriores. Sabemos también que los meses de julio y agosto y parte de septiembre son los meses de mayor desempleo en nuestro país. Pero eso es cítico. Pero la verdad de la cosa es que en materia, en la materia es importante, nosotros nos hemos tocado fondo y se ven signos claros de recuperación para adelante. O sea, nosotros tenemos todo el derecho a estar optimistas a nada. También contribuye, gracias a Dios, aquí lo que somos, lo que tenemos, ya que hemos visto muchas cosas de temas y sabemos que cuando el precio ocurre en Chile está bueno, las cosas se arrendan. Y el precio pobre está muy bueno. Entonces vemos, de un lado, que tenemos un precio pobre muy bueno, la construcción está andando bastante bien. Hay algunos problemas con la agricultura, tenemos problemas con el sector forestal. Pero en general, yo creo que este momento más complicado y difícil de la crisis ya nos hemos pasado. Por lo menos no vamos a seguir aumentando, ni las cifras van a llegar a ser muy dramáticas. Podemos llegar a las cifras de septiembre mayores que las que tenemos hoy día, pero no vamos a tener grandes problemas. Y yo creo que el país, la gente, aprecian el esfuerzo que se ha hecho. Y creo que a eso se deben los tremendos índices de popularidad que tiene la presidenta y los índices de popularidad que tiene el gobierno. Pero también tenemos que agradecer al Parlamento. Porque el Parlamento ha aprobado con rapidez y eficiencia todas las cosas que nosotros hemos enviado. Todas estas medidas que se han anunciado, han sido aprobadas en materia de vías en el Parlamento. Entonces, nuevamente, repito. Cuando los chilenos somos capaces de verdaderamente identificar las cosas que son nuestros problemas y nos unimos para resolverlos, avanzamos rápidamente. Y cuando enfrentábamos la campaña electoral, empezamos a buscar más lo que nos desúnen y lo que nos une. En eso tenemos que tener cuidado. Buscar también que tengamos diferencias, diferencias ideológicas, diferencias de todo. Pero siempre tenemos que ver que en las temas importantes, no podemos dejar de pensar que lo importante aquí es el bien de Chile y de los chilenos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que acotar nuestras diferencias. Yo, como digo, no quiero repetirme ni de andando. Estoy feliz de haber participado en esta reunión. Esto, yo les ruego a ustedes que hagan caso del llamado que les pide la ministra de trabajo, que la acompañen para repetir esta experiencia en otras regiones. Difundamos lo que se ha hecho aquí. Esto es una cosa muy buena, una cosa novedosa y que verdaderamente va en el mejor interés de nuestro país.